¡Suscríbete al canal! 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 acompaña la voz y ya sabéis en el trailer, hablan, nos callamos, entonces me están dejando rojo y ya vienen duro los hielos de terra, vienen más duro y más piedra, y encima invisible tío, los invisibles me da coraje porque si me cago en la masa, si te tomas una esquina con el modo invisible no te ven, to win no muera, tú no vengas a revivirme, si no puedes no puedes, que hay aquí un dragon fight, vale, vale, ahora vengo, ahora vengo, a este Wii se le destroza el de estos, cuidado que hay un dragon fight, lo intento matar, si puedo vengo, si puedo vengo, si me matan ya, es que me ganan la puta de todo el rey, cuidado que viene uno por ahí, vale chicos, y siempre que os estén reanimando, no os quedeis pasmaos mirando con la pipita alza nota, os voy con matarlo, para que sea más fácil y del hecho de reanimar, y nos vamos ya de aquí, nos cambiamos de casa porque nos perdimos un dragon fight, y ahí hay un montón de tío, vale, entonces, ya soy, que muere este, he dicho que muere, y tú también, y quedas solo el dragon fight creo, ¿no? puntería chicos, vamos a ver tío, es que es mejor matarlo sin la punta, se me case, porque sin la punta se ve mejor y se mata mejor, entonces, o viene en esta ronda, o en la próxima, eso es Wii, reza porque vengan estas, porque como, de hecho ahora toca a los tochos, le tira un bombardero, es que le tira un bombardero y a tomar por culo, no, no, vienen los tíos, estos de mierda, no me jodas chaval, a ver, para abajo, aquí, y otro, no muere chaval, ¿quiere morir? Zoe, que me mata, deberías haberte reservado desde el titán, ¡Bombardeo aliado en camino! ¡Pum! Están dentro de la casa, manu, venga, mata a los bombarderos, ¡Pum! 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 ¡Muere hijo de perra! Vale, me he cargado uno, con un acente, vale, pues el otro me va a matar a mí, me ha tocado un goliath, voy a matarlo, ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Pum! Es que pillen la granadita, mira, ¡Toma! Es para tu cara. ¡No muere chaval! Muere ahora. ¡Déjamelo a mí, déjamelo a mí! ¡Mátalo ya tío, que me está dejando rojo, me está tocando el piton fog! ¡No! ¡Sin munición chicos! Ahora es cuando viene de esto, y nos quedamos sin armas ya, de esta forma. ¡Sí, no te vayas, mi dedica, no te vayas! ¡Toma, lo mato! ¡A mierda, chaval! ¡Hostia! ¡Chicos! ¡La ronda de zombies! ¡Va, va, va, va! ¡Joder! ¡Vale, no, callamos! ¡Nos callamos, chicos! ¡Qué dol! ¡Madre mía, chicos! ¡Qué emoción! ¡Han de coger el arma! ¡Pero habrá de arma! ¡Sí, yo! ¡Me recibo yo! ¿Hay alguien ahí? ¡Al habla aquí de alguien! ¡Me reciben! ¡Emanuele te se huy! ¡Levántate, cabrón! ¡Qué viene! Pensaba que los había perdido. ¿Qué es? ¡Tengo una pistola! ¡Coge armas! ¡La de esa naranja! ¡Pero no me robé las armas, tío! ¡Que tengo la pistola! ¡Eh! ¡Sí, yo te he quedado con la pistola! ¡Atención, equipo! ¡Te mato! ¡Te mato, cabrón, chaval! ¡Hostia! ¡Espérate, que la cambio por lápibus! ¡Espérate, que cambio esto por lápibus! ¡Vamos a ver! ¡Cógela! ¡Rápido, aquí! ¡Estoy buena, gente, eh! ¡Vale! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos a ver a los zombies! ¡Aquí lo tiene! ¡Se mata a Vali! ¡Oh, chaval! ¡La primera vez! ¡Qué emoción, chicos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Voy a poner un cargador nuevo! ¡Hostia, qué cara, chicos! ¡Madre mía! ¡Uy, que me mata este! Pero lo malo es que no se puede saltar, tío Si se pudiera saltar El tipo Black O2, ¿sabes? ¡Qué nariz te espasa! ¡Madre mía, que me mata! ¡Sí, se puede, sí, se puede! ¡Hay una vez que sale esto traje, esto traje que ya funciona y ya puede saltar ¡Ya tengo... Estoy haciendo bola, no me la quites! ¡No me quites toda la vida! ¡Salto con impulso! ¡Vale! ¿Lo aplasto o qué? ¡Lo aplasto, chaval! ¡Déjame, por favor! ¡Ya no se puede! ¡No tenemos estos frenos! ¡Ah, que no se puede! ¡Qué onda! ¡¿Qué onda! ¡Pero, chaval! ¡Vale, chicos! Pues te salgo y haciendo de bola siempre como Black O2 ¡Ya se ha quedado cuidado! Pero vienen corriendo a tope ¡Es tipo... ¡Alien! ¡Uyo! ¡Mírate! ¡Está chaval! ¡Es tipo Alien! ¡Y tipo... ¡Es tipo... ¡Ti Black O2! ¡Porque... ¡Madre mía! ¡Corren con la velocidad de los Alien! ¡Y pegan los puñetazos! ¡Como en original de Black O2! ¡Mírate este! ¡Mírate este! ¡Mírate este! ¡Mírate tuyo! ¡Escapamos! ¡Escapamos! ¡Hay que escapar, chicos! ¡Ahora hay que correr! ¡Porque es que ahora vienen los zombies estos chetados de mierda! ¡Corre, Zoe! ¡Madre mía! ¡Ahora nos vamos a callar! ¡Callaos! 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 ¡Es ahí delante! ¡Listos para salir! ¡No se detenga! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Venga, vamos! ¡Le ha mordido! ¡Soldado, míreme! ¡Le ha mordido! ¿Qué ha pasado ahí abajo? Está bien. Ya está a salvo, hijo. No quedamos ya muchos. ¡Dios! ¿Me están viendo esto? ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía, chicos! ¡Qué tensión! ¿Cómo se la llevó ahí el zombie para abajo? Y bueno, hemos sobrevivido. Victoria, espero que no me lo saquen. Ya lo de zombie. Tenemos la cara zombie. Muchas gracias, Zoe, por participar en este vídeo. Tendréis el canal de Zoe en la descripción. Y bueno, muchas gracias, Zoe, por participar. Y bueno, muchas gracias por ese apoyo. Dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y nos vamos a multijugador. ¡Adiós! Y bueno, chicos, aquí tenemos la cara zombie. ¡Queda guapísima! Bueno, pedazo de personaje. Vamos vestidos todos de zombie. Guapísimos, chicos. Ya hemos hecho lo de zombie. Está guapísimo. Así que ya es por ir vici ahí en las oleadas porque os va a encantar, se me caso. Y mirad cómo es. Después, cuando te vean multijugador, se van a quedar. ¡What the fuck! Y bueno, Zoe, ¿tú también tienes la cara o qué? Pues... A ver, a ver. No creo, ¿eh? Y bueno, dadle a like, suscribiros. Y nos vemos en la siguiente. ¡Sí, la tengo! ¡Adiós! ¡Y un exo zombie, tío! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!